... ... ... ... ... ... ... Ahí continúan peleando. Rufián era una hija de Reviewer en Xenami Gans por Native Dancer y Fulis Pizur. Era un hijo de What a Pizur por For Me Not por Tom Ful. Fulis Pizur acudía a la carrera con campaña de dos victorias. Ahí se quiebra la yegua, Jacinto Vázquez hace los esfuerzos por detenerla y la yegua corre unos 45 metros después del accidente para posteriormente no poder seguir debido a su reducida capacidad con esta lesión. Una yegua legendaria, invicta en 10 carreras llegó esta yegua y con la triple corona de Nueva York acudió a la carrera. Fulis Pizur ahí se limitó a la nopada, estaba solo. Era lo que se llama un wild collar. Sí. Se llama el peorito bien fácil. ¡Ahí! Fulis Pizur fue el mejor dosañero y Rufián la mejor dosañera. Fulis Pizur invicto en 7 actuaciones y Rufián invicta en 5. A los 3 años, Rufián se mantuvo invicta y Fulis Pizur perdió su invicto, incluso ganó una sola de las 3 carreras de la triple corona. Ahí viene Fulis Pizur y en el fondo la tragedia. Imagínate, tú la yegua como Rufián, no solamente la campaña pistera que le quedaba, sino los pesimios. Que le quedaba por producir en la cría. Sí, imagínate, tú un hijo de Rufián, ¿cuánto votaría 20? No, 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 no.